hola hola cómo están nuevamente amigas y amigos estoy con ustedes espero que estén bien ahorita pues estoy en compra estoy en walmart comprando mis cosas que yo necesito quería hacer este chuchitos entonces vengo a comprar mis carne para hacer mis chuchitos espero que les guste este vídeo compartan y suscríbanse y ustedes también que ya están suscritos vengo a comprar mi carne para hacer mis chuchitos y luego les voy a compartir mi vídeo con ustedes espero que estén bien nada más estoy aprovechando este momento con ustedes compartiendo y mandando su saludo donde estén viendo mis vídeos y gracias por ver por compartir y saludos desde aquí en miami florida y también todos que están viendo en diferentes lugares saludo a juana que está viendo en un capital de guatemala en la zona 3 de capitalina y espero que le pasan bien con su familia espero que estén viendo mis vídeos con su familia la está pasando bien espero que sí bueno saludo desde aquí en miami florida bueno aquí voy a comprar este chile para hacer unos entonces voy a poner este chile no me pongo esto porque yo no le pongo el otro porque hay otro que es chile seco pero el otro negro no me gusta entonces este este sal este sal bueno entonces aquí estoy comprando y vamos a ver la carne yo voy a hacer carne de 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 puerco vamos a ver por acá esto para hacer unos rico caldo ve esta recuesta carne esta tiene 3 vale 11 esta tiene 3 también pero más gruesa vale 14 yo llevo uno de 3 de 11 de 35 qué más qué más qué más pero eso es para hacer una sopita un caldo de res ahora el carne para mí ahí es ahí yo voy a llevar una bandeja para hacer un arrocito está rico me encanta me encanta es patitas de gallina esta también la muñeja con salsita y ahora qué más 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 Iba a pagar en la caja, pero mejor voy a comprar algo más. Quiero hacer caliente para acompañar mis chuchitos. Aquí hay el ano. Vamos a ver si hay jocote o manse. Manse, manse. Aquí no hay. Vamos por otro lado. Yo creo que es por acá. Aquí están. Aquí hay, vamos a ver, yo veo. Aquí, ¿qué es? Papa, elote, maíz, papas fritas. Fritas, fritas, fritas. Yo no la veo aquí. Aquí nomás yo creo que venden pizza. Vamos a ver por este lado. Pañales. Ay, Dios mío. Vamos a ver si vamos a encontrar por acá. Necesito jocote o nancy para echar a mi ponche. A mi ponche. No, aquí venden comida ya hecha. Aquí no venden, creo. Ay, no sé. No la encuentro. En otra tienda sí la encuentro el jocote y todo eso. Pero vamos a ver. A ver, hay que esperar. Vamos a buscar. Creo que aquí hay strawberry, mango, fresas y banana. Banana, banana. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Así, banana y todo eso. Ya voy a apagar. 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 Aquí vamos a apagar. 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 Vamos a apagar.